Música 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 Para que nunca pienses que yo ya no te he llenado Cuando me olvides, te he mandado una acta Y cuando me olvides, y cuando me llame al mar Te olvido adiós, por ti te amo Te olvido adiós, por ti te he mandado una acta Y cuando me olvides, te he mandado una acta Y cuando me olvides, y cuando me llame al mar Te olvido adiós, por ti te amo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!